Me encontré a dos tesoros, dos grandes tesoros de nuestro Kimichis, aquí sentaditos en la banqueta de su casita, viendo pasar las peregrinaciones. A ver si alguien lo reconoce, y si no lo reconoce, se buscan sus familiares. ¿Hijos, nietos, nueras, yernos o hermanos? Si alguien lo reconoce, favor de comunicarse con José Pelayo. Saludos a la maestra hermosa. El héroe de Kimichis. ¿Quién no reconoce a la maestra preciosa y a Don Mundo? Pero por si acaso, alguien quiere reclamarlos, aquí estarán en Kimichis, Nayarit, frente a la iglesia, esperándolos. El rey y el famoso que apreciamos bastante es el amigo Pelayo. Ah, no, pero estamos hablando de usted y de la maestra. Yo estoy contestando. Ah, ¿tiene derecho de réplica? Sí. Un saludo para la familia, mándale. Mándale un saludo, maestra, a su familia. ¿A quién? Mándale un saludo a su familia. ¿A mi familia? A tu hijo. Un saludo para todos mis hijos que están, unos en Tepec y otros en México, con toda su familia. Que la pasen bien. ¿Los quiere mucho? Los quiere mucho. Eso. ¿Y del mundo qué? Yo también quiero bastante a mis hijos. A mi Guillermo Cabuto, a Rodríguez. A Rodríguez, y a Hugo Armando Cabuto Pulido, y a Raimundo Cabuto Pulido, y a Verónica Cabuto Pulido, y a Ramón Cabuto Pulido, y a Miguel Ángel Cabuto Pulido, y a todos los nietos que quiero mucho, los hijos de mis hijos. A ver, Cabuto Pulido. A ver, Cabuto Pulido. Es el más chiquito. Es chiquiado, con sentido. Es para todos los besitos y para todos. Adiós, adiós. Ahí está el saludo, pues, de estos papás. Los personajes que se encuentra uno, todavía con la bendición de Dios, compartiendo aquí, entre nosotros, la fiesta a la purísima Concepción. Don Mundo Cabuto. ¡Berdín y los elotes! ¡Ay, elote! Bueno, nos pasamos a la danza de Río Viejo. Una danza nueva, pero ya tienen bien estudiados sus pasos. Orgullo de Río Viejo. Bueno, aquí están, jóvenes y jovencitas, participando en esta fiesta 2018, a la purísima Concepción. Kimichi Nayarit, México. Sucursal del cielo y la capital del mundo. ¡Vámonos! ¿Cómo era? ¿Cómo era, mi amigo Inda Durán? Vamos a preguntarle bien para que nos diga. ¡Gracias! 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 Nos falta el gritón nada más Nos hace falta el gritón ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! donde están los aplausos para los danzantes bravo bravo este es un futuro danzante unos unos cinco años más ahí te queremos agua agua para los danzantes y 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 un amor que no debe acabarse como el de la mamá no se acaba el amor de madre cuide la mucho de dónde le sale tanta energía doña cuata danza salta brinque lo viene a vender tamales marica medio jajaja y si en youtube busque jose pelayo ahí sale mi vídeo y ahí va a salir usted también no huya doña linda doña linda doña linda y la hermosa y preciosa ropa que trae para vender a las familias y no más porque no me queda pero si me gusta jajaja 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 todavía yo ya no ya se acabaron jajaja y ustedes andan arrasando con todo no me dejan tamales no me dejan atoles no me dejan café y aquí lleva todo el pastel valga medio la dieta la empezamos hasta en enero da para ti ahorita hay que comer hay que gozar jajaja jajaja aprovechar que estamos sanos jajaja 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 jajaja